Yo no quise dañar tu corazoncito Yo no quise dejarte y en el olvido Por más que lo intento luego tú es distinto No me culpes no Yo no quise dañar tu corazoncito Yo no quise dejarte y en el olvido Por más que lo intento luego tú es distinto No reconozco Ese daño que tú estás sintiendo lo causo yo Lo creo yo Pero no entiendo por qué pasa eso dentro de mí Y tú termina desaparecer aún siendo infeliz No lo controlo Ese sentimiento que se va perdiendo lo causo yo Lo creo yo Y a veces pienso que no merezco estar en ti Si no termino de entregarte todo de mí Hoy me cuentan que lloraste por mí De otra manera de la que al principio te vi Y me resigno Otra vez pondré fin Con la rabia de no poderte hacer feliz Lo reconozco Ese daño que tú estás sintiendo lo causo Lo creo yo Y tú termina desaparecer Perdóname, perdóname, perdóname No me culpes No me culpes Yo no quise dañar tu corazoncito Yo no quise dejarte y en el olvido Por más que lo intento luego tú es distinto No me culpes, no No me culpes, no Yo no quise dañar tu corazoncito Yo no quise dejarte y en el olvido Por más que lo intento luego tú es distinto No me culpes, no Me da coraje, intentarlo no sé cuántas veces Coraje de que la ilusión no crece y tropiece una y mil veces Tropiece, muere, fallece Ay, aunque me reces Por más que tú no te pido perdón Ay, déjame eliminar tu dolor Que en mí siempre hubo amor Gracias amor Por tu comprensión Por más que tú no te pido perdón Ay, déjame eliminar tu dolor Gracias amor Por la relación lo reconozco Ese daño que tú estás sintiendo Lo causo yo, lo creo yo Y todo termina, desaparece Desaparece este error Yo no quise dañar tu corazoncito Yo no quise dejarte y en el olvido Por más que lo intento luego tú es distinto No me culpes, no Yo no quise dañar tu corazoncito Yo no quise dejarte y en el olvido Por más que lo intento luego tú es distinto No me culpes, no Yo reconozco ese daño que tú estás sintiendo Lo causo yo, lo creo yo Y todo termina, desaparece Perdóname, perdóname, perdóname a ti Por eso yo me pido perdón Déjame eliminar tu dolor Que en mí siempre hubo amor Gracias amor Por tu comprensión Por eso yo te pido perdón Déjame eliminar tu dolor Que en mí siempre hubo amor Gracias amor Por la relación Gracias por ver el video Gracias por ver el video No te pido perdóname a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video